En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. Es Jesús el que va a resolver nuestras situaciones. Fragmento de lecturas y reflexión del Evangelio. Octubre 13 de 2019. Padre Ronald Mauricio. A veces nos creemos autosuficientes, queriendo resolver todo con nuestras fuerzas humanas, que son limitadas y falibles. Olvidamos que el hombre solo es grande cuando está de rodillas, como dijo Albert Einstein. Jesús es la humanización de Dios. Él responde cuando clamamos en nuestros problemas. A veces lo resuelve de inmediato, para mostrar su gloria y poder. Otras nos dicen, espera, para purificarnos. Por último, no en pocas ocasiones no nos soluciona, sino que nos da fortaleza para enfrentar los problemas y por medio de ellos santificarnos. Nos da unas armas maravillosas. Primero, comprensión divina del valor infinito que tiene ofrecer aquello que no podemos solucionar. Orar y esperar, conservando la fe y lo más importante, la paz espiritual, en medio de las tormentas de la vida. Segundo, fortaleza para no desfallecer en la lucha, ganando batallas, protegidos de todo mal, con el escudo de la fe, los sacramentales y el manto de María, siendo guerreros valientes de la santísima trinidad. Tercero, la oración, nos hace comprender que hacemos parte del plan perfecto y divino de Dios. Oración, Señor, confiamos plenamente en ti. Todo lo que haces es perfecto. Danos fortaleza para enfrentar la vida y sus problemas, con mucha fe y esperanza infinita, sabiendo que podremos llegar al cielo. Amén. Y no lo olvides, ora con el corazón. La reflexión del día, con Sebastián Salazar Peláez.